Defiende las más claras ocasiones de gol. Hola, Fiferos. Yo soy Cero y estamos en este episodio de Zona de Entrenamiento. Vamos a ver cómo defender estos manos a manos letales. Lo primero que tenemos que hacer, obviamente, en esta ocasión, ya cuando el delantero contra él está a punto de meternos un gol, es localizar a nuestro defensa más cercano a la portería y tratar, tratar de colocarlo donde pensemos que vaya a tirar el jugador. ¡Y bolas! Le tapamos el tiro. Bueno, este es un tip, la verdad, muy bueno. Nos va a evitar muchísimos goles. A veces no va a funcionar, pero definitivamente puede ser un arma muy útil a la hora de defender un mano a mano. Pues bien, Fiferos, yo soy Cero y recuérdenlo, defendiendo solo contra el portero, ¡fifa la vida!